Y seguimos aquí, seguimos en la mesa, no nos hemos movido, los hemos esperado, ustedes fueron al baño y hicieron todo lo que tienen que hacer en la pausa. Porque queremos mostrar algo que nos gustó muchísimo ayer, que nos divertimos, nos divertimos como locos, nos emocionamos. Fuimos a dar un poco de alegría, mucha alegría, nos recibieron muy pero muy bien diferentes instituciones, ustedes contame recordamente. Con dos escuelas, estuvimos en, espera, postas rurales en la mitad del campo, divinas, y en las dos pasamos espectacular. En una incluso con una huerta que estuvo Mario allá, que se cultiva de todo. ¿Cómo? Tomate, perejil, acelga, lechuga, no sabés. Los propios grises además nos mostraban y todo, divinos. Nosotros teníamos también en una escuela, en una escuela chiquitita. El gusano loco. El gusano loco, chiquitito tenían 4 o 5 años, todos divinos los grisitos y la pasamos barro. En el barrio del cerro, ahí nos recibieron días lluviosos, estaban todos encerraditos ahí esperándonos y llegamos con todos los regalos. Y bueno, esto fue, este es el resumen de lo que pasó con los dos grupetes que fueron. Y nosotros en una llegamos de sorpresa. ¿En serio? Las maestras no le habían avisado nada a los gurises de que llegábamos. Ah, mirá que bueno. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver esas caritas. Dale. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción, vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol, vuelo los que pueden volar con la imaginación. Voy, voy llegando al sol. Acá estamos en una de las escuelas, nos vinimos con la Lore a traer los juguetes, a traerle la alegría para este día del niño, porque vinimos a cambiarlo por una sorpresa. Están todos como locos acá con los juguetes ya disfrutándolos. Gracias a todos por traernos estos regalos a BTV. ¿Cómo te llamás? Ana Clara. ¿Y qué agarraste, Ana Clara? ¿Qué te tocó? Agarré el pollito. Mirá qué lindo. Un conejo. ¡Ay, qué divino! ¿Una coneja? Sí. ¡Ah! Un ojito. ¿Todo esto? ¿Otro? Otro trojito más. Un conejo. ¡Pero! ¡Una cartera! Una carterita que venía con el bebé. ¡Y un bebé! ¿Y eso también? Sí, el librito y la pelota que me dio. ¡Qué lujo, eh! ¿Te gustaron? Sí. ¿Y cómo se dice? Gracias. ¡Ah, divina! Voy, voy llegando al sol, ven, que no lleva el viento, ahora voy, llevo mi emoción. Desde el cambio, por lo que no se hizo. ¡Aquíza! Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro, con el corazón. Dos de las maestras de El Gusano Loco, Virginia y Sandra, están con nosotros. Acabamos de repartir los juguetes. Bueno, hay una alegría generalizada. ¿Qué sensación tuvieron en este momento ustedes? Una emoción importantísima, porque bueno, sabemos que muchos de los niños va a ser, este, es esta la oportunidad de abrir un juguete. Y bueno, nada, agradecerles muchísimo a toda la familia de BTV. Y este, y bueno, me encanta el emprendimiento, ojalá y se pueda seguir haciendo, no solo ustedes, porque la primera infancia es riquísima y bueno, y hay que potenciarla. Muchas gracias. La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela por cantar ¡Que no cambia por una sonrisa! Gracias. Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Sean ustedes todos muy bienvenidos. Es un placer para toda nuestra comunidad de la Escuela 4 abrir nuestras puertas y recibirlos en un día tan especial como el de hoy. El agradecimiento a todos ustedes, a todos los que colaboraron, y felicitaciones por esta excelente iniciativa. Volaré cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás Escribiendo esta canción Estoy en el medio de este salón tan divertido, con tantos niños y con tantos regalos, pero a mí me tocó esta parte, la parte dulce. Así que yo les voy a regalar unos caramelos. A ver, ¿quién más viene? ¿No van a venir? ¿Me los quedo yo? ¡Ah, mirá! ¡Qué ojos tan bonitos! Mirá, para vos. ¿Y qué te tocó a vos? Un gatito. ¡Qué divino, qué cachete, se está acá conmigo! Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón ¡Te lo cambio por una sonrisa! Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón ¡Aplausos sobre todo para ellos, obviamente, por esas sonrisas maravillosas Y para todos esos maestros divinos que laboran para ellos todo el día Y para todos los que colaboraron en que esto se fuera posible, ¿no? Exactamente La gente que colaboró, claro, porque no era fácil llevarles a todos regalos Además había algunos que había en casa y que había regalos y regalos y regalos Y otra cosa que no se vio, porque ahí se vio, bueno, nosotros Aunque somos los que estamos al aire, además Pero atrás había un montón de gente de la que no sale al aire Del canal que estuvo acompañando Que fueron los que cargaron, que fueron los que juntaron Que fueron los que hicieron en esto posible Nosotros, jeteamos, como que él dice Y aparte, gracias también, hablando de la gente que colaboró Que hicieron caso a que los juguetes estuvieran en buen estado Había muchos juguetes nuevos también, así que muchísimas gracias Y atención a los padres y a los tutores Todos los documentos que me parece que el mejor regalo Más allá de los juguetes Es que tomemos el tiempo para jugar un ratito con nuestros hijos No le tiremos solamente los chiches ahí, las cajas Y los dejemos jugando solos Porque ellos quieren que estemos con ellos Eso es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos el día del niño ¿Qué estás mirando de qué pasa? No, porque mirá las imágenes, me encantan los gurises Me enamoré, me enamoré Del avioncito ese y la locomotora que daba vuelta Me enloquecí, me hubiera quedado toda la tarde jugando con los gurises Cosa muy linda ¿Qué estás mirando de qué pasa? ¿Qué estás mirando de qué pasa?